Ah, usted tiene barbijo, no me da tiempo, espéreme, claro, es mucha ventaja la suya. Y ahora yo como salgo de cámara para poder ponerme el barbijo. Es por la distancia, es por la distancia. Es la distancia, es la distancia. Y yo ya lo tengo, no hay problema. No hay problema, cuénteme entonces. ¿Cómo estás? Primero, el saludo protocolar, ¿no? ¿Cómo anda? ¿Todo en orden? Todo en orden, sí. Venimos a comentar un poco el tema del cambio climático, viste que estuvo la cumbre del cambio climático en Glasgow, estuvieron ahí los principales dirigentes debatiendo sobre este tema y, bueno, la idea era poder compartir acá qué es lo que opina la comunidad de Unlar TV a través de nuestras redes sociales. Les hicimos una serie de preguntas que tienen que ver también con su actitud en el día a día, ¿no? Cómo lo llevan y, si te parece, comenzamos, ¿no? Dale, empecemos a repasar esto que me parece que es muy significativo también, porque me acomodo acá, también pensarlo en relación a nuestros hábitos cotidianos, ¿no? La importancia de empezar a incorporar cómo modificar nuestros comportamientos para tratar de ayudar un poco a este cuidado del medio ambiente. Bueno, en redes sociales la primera pregunta tenía que ver con ¿Estás al tanto del impacto del cambio climático en el planeta? Bueno, acá, afortunadamente, hay un 78% que respondió que sí, igual hay un 22% que respondió que no. Uno piensa, no, bueno, luego de tantos años, de tantas charlas, de tantas noticias, debería ser un 100%, ¿no? Sí, y al mismo tiempo también, ¿qué interpreta la gente que es estar al tanto? Porque uno se imagina, estás al tanto, pero, como decís vos, ¿qué viene después? Bueno, un poco la segunda pregunta tiene que ver con eso. Consultamos a la gente en la plataforma de Unlar TV y le preguntamos, ¿cuidas el ambiente en tus prácticas cotidianas? Bueno, acá sí aumentó un 94% dijo que sí, que cuida el ambiente en sus prácticas cotidianas, y un 6% que no. Por ahí son acciones chiquitas, ¿no? Pero todo suma y lo importante es poder seguir incrementándolos, ¿no? Por ejemplo, el caso de las bolsas, que uno ya lleva su bolsa reutilizable al kiosco, al super, el tema de los sorbetes, son todas cosas que se van hablando y que en el día a día van cambiando, pero que por ahí siempre se recomienda, por supuesto, digo, ir avanzando y ir logrando cambios más profundos, ¿no? Esto creo que es uno de los ejes. Y también en ese sentido, uno podría pensar cambios como, por ejemplo, tener en cuenta aquello de apagar las luces cuando se puede, no utilizar aparatos eléctricos cuando se puede evitar. Exacto, sí, ahora que venimos con las altas temperaturas, el tema del consumo energético, hay que tener mucha atención con eso. Pero bueno, también le preguntamos sobre los residuos, ¿no? Sí, la pregunta siguiente era justamente esa, ¿separás tus residuos? Bueno, en este caso, un 58% no lo separa y un 42%, perdón, un 58% sí lo separa y un 42% no. Bien, incluyame a mí todavía entre los que no separo, le quiero decir, ¿eh? Es que es una cuestión, ¿no?, que uno tiene que aprender y que incluso la separación de residuos, digo, hay un día que pasa por determinados lugares, todavía no está implementado en toda la ciudad, creo que también depende de eso. La tercera consulta fue, ¿racionalizas tu consumo de agua y de energía? Bueno, acá esto que comentábamos también recién, que vienen las altas temperaturas, ¿no? Y en este caso respondieron que un 88% sí y un 12% no. Tenemos porcentajes bastante altos. Sí, ahí también son pequeñas acciones, ¿no? Uno, por ejemplo, puede regar cuando no está el sol, para que el agua no se evapore automáticamente y el efecto del riego sea mayor. Esto que decíamos, el cargador del celular, no dejarlo enchufado esperando que llegue el celular, sino solamente usarlo en el momento que es correcto. Y regar las plantas, no el asfaltón. Tal cual, sí. Por favor, por favor. Tal cual. Bueno, compostás, le preguntaron a la gente. Bueno, en este caso la mayoría no lo hace, un 62% dijo que no hace compost y un 38% sí hace compost. Bueno, nosotros en el primer programa justamente hicimos un informe sobre el compost. Por ahí, bueno, los invitamos a verlo y a sumarse, que es muy sencillo y muy fácil hacerlo. Y que me parece que si uno hacía esta misma medición hace un par de años, no era así. Y iba a ser mucho menor. Claro, claro, ha crecido mucho. Eso en eso hay que destacarlo también. ¿Elegís la bici o caminar cada vez que podés? Bueno, acá un 88% dice que sí y un 12% dice que no. Y acá también, digo, nos pone contentos el hecho de saber que pronto se va a implementar también Rioja en Bici, ¿no? Claro, ahí piensen que va a haber postas con bici en diferentes partes de la ciudad capital, fundamentalmente en esta primera etapa, que van a permitir el recorrer la capital en bicicleta, dejarlo en esa posta y de esa manera uno no usa transporte público y al mismo tiempo el impacto medioambiental es mucho menor. Exacto. Bueno, sin ese servicio ya hay un 88% que dice que lo prefiere, así que esperemos que esa cifra también suba. ¿Consideras que los gobiernos deben aumentar sus políticas de cuidado ambiental? Bueno, acá no hay discusión al respecto, obviamente les planteamos la opción de no, pero nadie la eligió. El 100% dijo que sí y bueno, la cumbre de Glasgow seguramente fue una gran oportunidad para eso. Quédense con nosotros, quédense en contacto estrecho, aprendamos de todo esto, tratemos de incorporar hábitos que permitan mejorar un poquito todo lo que tiene que ver con el cuidado del medioambiente. ¿Me acompaño un ratito más? Te acompaño un ratito más. Falta el informe, falta lo que se viene en las elecciones en la ULAR, las noticias universitarias, todo eso en contacto estrecho.